Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es La de Ocho. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. No he estado Horacio, porque se fue de viaje, Horacio Villalobos. Entonces, yo, feliz de la vida, tan bien acompañado por dos mujeres tan buenas, tan dulces, que siempre me dan la razón. La verdad, no podría estar en el mejor de los mundos que estar con Lourdes Mendoza. Hola, Lourdes. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? Hola, Lourdes. Se metió unos hongos. ¿Cómo estás, Lourdes? Pero, dale, déjate que te presente. Yo soy dulce. Ya empezaste a coludirte, primero te presento. Pues es que estoy viendo a Lourdes, la veo que viene muy guapa. Oye, se te agradece la mala. Pero, dale. Hola. O que no son dulces y complacientes. Totalmente. Sí. Igual que tú, más o menos. No, yo no lo soy. Ay, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta? Yo no, yo no lo soy, pero ustedes sí lo son. Tenemos el síndrome este de que te enamoras de tu secuestrador, ¿no? Exacto, de Estocolmo. Exacto, que lo vemos buena gente. Sí, el síndrome de Estocolmo. Tú lo padeces, porque ya llevas cuántos años trabajando en mi programa de radio. Sí. No, eso se llama, más bien de otro modo, ¿verdad? Masoquismo. Lo que te viene siendo el masoquismo. El masoquismo, sí, básicamente. Nos divertimos como locos, no digas así. La verdad es que no pensamos igual. No, neta. Esa es una de ocho. Te digo que pasa, Lourdes, que hay gente que cree que actuamos. No, lo que pasa es que Tere está equivocada en casi todo. Realmente nos peleamos, ¿no? Sí, no, no, no. Porque, digo, hay una persona que siempre tiene la razón y alguien que siempre está equivocada. Pero, ¿tú sabes ahora tener aquí el apoyo de Lourdes? No, no, ya. Ya estoy viendo mi Waterloo. ¿Qué tal? Y quería traer otro invitado, fíjense, pero no lo permitimos. Y si estuviera aquí, sí, quería yo traer un amigo para que por lo menos me ayudara. Pero, bueno, ni modo. Y lo bueno es que no está Horacio porque también se colude con ustedes. Pero ya vámonos a la de ocho, la de ocho, Lourdes. La mía es, si lo vuelas, volamos. Ándale. Ay, joder, está re violento. Sí. Si lo vuelas, volamos. Ay, Dios. Y te toca a ti y a ti y a todos mis compañeros. Si lo vuelas, volamos. No, pero, a ver, yo quiero una explicación, ¿no se puede? Ahorita, ahorita, ¿cuál es la tuya? Más mujeres en la política. Eso no es... ¿Cuál es la de ocho? Bueno, pues no hay, Eduardo. El porcentaje de mujeres que estamos en la... Que estamos... Que están en la política... Ya, la lengua ya. No, no, ganó Freud, ganó Freud. El porcentaje de mujeres que están en la política es muy bajito. Pero ¿dónde está la de ocho? Bueno, pues que va a haber más mujeres en la política. Sí, pero entonces no hay creatividad en la de ocho tuya. ¿No? Sí, está malísimo, Lando. Sí, está horrible. ¿Para qué te lo miento, mana? ¿Qué pasó, Lourdes? Horrible. ¿Qué pasó? Así es de amistad. Así nos llevamos y eso que me vas a ayudar, ¿no? No, no, no. Porque, bueno, la de ella es bien intrigante, ¿no? Si vuelas, te vuelan. Si nos vuel... No. Si lo vuelas, volamos. Pero para que veas, me acordé algo parecido de oírlo una vez. Sí, no, 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 no. Y todos dijeron... Más mujeres en la política. Ay, Dios. Ay, sí, qué mensa, ¿verdad? No, pon mujeres al poder, así con diez admirativos adelante. Ay, no, eso no me gusta. ¿No quieres que las mujeres vayan al poder? Pero así con admiraciones. Bueno, si hay admiraciones. No. Letras y gruesas. Mujeres al poder. Mejor, hombres sin poder. Esa es buena. Ok. Esa es muy buena. Está bien. Hombres al diablo. No, no, al diablo no, no. No, porque luego sí son necesarios. Hombres a la calle. Sí son necesarios, ¿no? Sí, como no, el diablo siempre ayuda, sí. 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 Sí, el diablo siempre ayuda, siempre. ¿Y tú? El mío no es muy imaginativo porque ya se me contagió de ti. Se llama optimismo desbordado e infundado. ¿Infundado? Infundado. ¿No sería como atole con el dedo? Sí, pero suena medio vulgar atole con el dedo. Entonces hoy vengo en este horario tan exclusivo. ¿Pero qué tiene de vulgar atole con el dedo? Porque ya Horacio ya lo trae ciscado. Me parece de nomás que lo trae. Es que estuviera aquí Horacio, vieras qué interpretaciones te da. Pero qué tal ya. Horacio, donde quiera que estés ya lo logramos. Sí, sí. Lo tenemos ciscado. No, a mí atole con el dedo me gusta más. ¿Te gusta más con el dedo, sí? Sí. ¿Ya ves? Bueno, con lo que se pueda. ¿Ya ves? Digo, yo me quedo con la mía. Optimismo infundado y desbordado. ¿Ven por qué es mejor la mía? Nos está dando a tole con el dedo. Optimistas chafas. Ay, cómo lo ves. Mira, es mejor lo mío, señoras y señores. La neta, sí, sí. Oye, entonces vamos a empezar con la más aburrida de todas que eres tú. Bueno, pues no es nada. La de ella está aburridísima. No, claro, es aburrido para los hombres, pero para las mujeres no es nada aburrido. Pero si las mujeres hacemos que mandan, no nos hagamos tontos. Las mujeres mandan. El viejo truco, ¿verdad? Ustedes mandan. Ustedes mandan. Es muy importante que ahorita que estamos en un proceso electoral y que ya vamos a entrar a ese momento complicado de las listas y quién va a ser diputado y quién va a ser senador y quién va a ser presidente municipal. No te sé cómo discrimine. ¿Quién va a ser diputada? ¿Quién va a ser senadora? ¿No? Digo, no, no. Es que en el O es el genérico. Exacto. O queremos ser como Fox, señorita y señorita. Sí, avión y avión, a teléfono, a teléfono. No, pero están hablando de las mujeres al poder. Entonces deberías decir quiénes van a ser senadoras, quiénes van a ser diputadas. Bueno, tú me entendiste, ¿verdad? Y toda la gente me entendió. No sé si todo el mundo te entendió. Bueno, yo sí te entendí mal. Gracias, gracias, Lórez. Bueno, lo que te quiero decir es que ya es el momento de que las mujeres dejen de tener una actitud pasiva y activamente luchen y busquen. O sea, que sean activas en su movimiento. En todos los movimientos debemos de ser activos. Sí, claro. Dependiendo de la ocasión. Claro. Yo sabes que en ese tema creo que hay una cosa bien importante. Ve, yo estoy hablando en serio. Oye, yo también en serio. Es que, oye, ya vimos. Es digna de estar en el sillón que ocupa a Horacio. No. No, no. Es que tú ya tienes el cerebro. No es que ella todo lo agarra mal. No, ya infiltramos a Horacio en tu cerebro. Y entonces ya lo logramos, Horacio. Lo hemos logrado, compañero. Todo lo agarra en su eco. Es que, oye, ya ves que hay personas a las que cuando se les hace la circuncisión les hacen una lobotomía, ¿verdad? Y no están parando a verlo. Oye, Andrea, tú de qué te ríes, Andrea. No se rió. Híjole. Nunca la oímos. Nunca se rió. Sí, se me está callada, pero ahorita está la carcajada. Ahorita hablamos acabando el programa. Exacto. Sí, eso sucede en algunos casos cuando sucede. Pero se dan cuenta que bien estoy yo manipulando la plática para que nunca lleguemos a tu tema. Porque yo no quiero que hables de las mujeres en el poder. Ay, ay. Ya, se acabó tu tiempo. Oye, no me extraña, no me extraña. Ya estás lobotomizado, ¿no? Pues tú sabrás, te lo habrás visto. No, te agradezco. Bueno, pues tú dices. Es que lo dijiste con tanta seguridad que digo... Bueno, bueno, uno se puede imaginar, ¿verdad? Uno nada más con lo que me ha visto. O sea, mira, ya te está trampando. Vete, te digo que ya no vas a bien a sembrar discordia. Es lo que te deja ver la situación. Porque ella hasta con las mujeres va a discrepar. No es cierto. Hace muy bien la vida. ¿Cuándo he discrepado contigo? Nunca. Bueno, ¿cuál era tu tema? Los hombres fuera del poder. De eso dijeron ustedes que estaba menos... Muy bien, no, los hombres fuera del poder. Bueno, entonces, ¿qué hay de novedad? No, hombres sin poder, no fuera del poder. Hombres sin poder. O sea, que nos van a quitar todo el poder. O sea, hombres sin poder. No, porque... No, tú pon hombres sin poder. No me lo puede quitar todo el poder porque la ley habla de igualdad de género. Pero sí puede haber hombres sin potentes. Sí puede haber hombres sin potentes. Sí, mujeres que también están frígidas porque están congelando en la cámara. Son mujeres impotentes. La cámara de imputados no tiene calefacción, están frígidas. No, hay mujeres impotentes y hombres impotentes. Ahora, es un poco mejor ser una mujer impotente. Bueno, no mucho, ¿verdad? Pero tantito impotente. Ahora ya el hombre impotente, pues es así. ¿Cómo es una mujer impotente? Impotente que no puedas. Que no puedas. Que no tengas potencia política, de estar hablando ella. Ah, exacto. No, si yo estaba pensando en... Si no, tú estás muy... No, la verdad. Oye, este programa está muy... Ya, no me has visto a meter problemas aquí. Que no tengas potencia de arranque, digamos. Ah, sí, ya, ya, sí. O sea, que el hecho es que entonces se van a definir las candidaturas. Que te den a tole con el dedo. Exacto, que te den a tole con el dedo por la impotencia. Hombres y mujeres van a estar en las listas de candidatos. Ya, eso ya se puso nervioso, porque ella está pensando. No, no, digo, porque ya se acabó su tiempo. Y todos los conocimientos doctos que ven a impartirnos, o sea... ¿Ya se le fue todo su tiempo aquí a Tere? No importa, pero mire, todos están muy contentos. En Twitter, por favor, escríbanos y van a ver que ahorita les contestamos todo lo que nos pongan, ¿verdad? Bueno, entonces, para concluir. Mujeres al poder. Con impotentes. A ver, ¿y tú? ¿Sí qué? Si lo vuelas, volamos. Híjole. ¿Estás hablando de una bomba o qué? Pues no, ya ves aquí el precandidato, candidato de Morena, que le estaban preguntando hoy en la mañana a Tatiana Cloutier, en un debate... ¿Quién es ella? La coordinadora de campaña del señor Andrés Manuel. Y le hicieron la pregunta directa. Oye, ¿van o no a echar atrás el aeropuerto? Y ella dijo, sí estamos analizando la propuesta. ¿Cómo que sí estamos analizando la propuesta? Si echas para atrás lo que ya está trabajado del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo que vas a hacer es volar a todo el país. No, ya están totalmente convencidos que lo van a echar para atrás, porque yo me encontré a uno de los... Uno de los miembros del gabinete que nombró el señor López Obrador y me dijo, vamos a cancelar la obra del nuevo aeropuerto. Pero eso no es cierto. Cuando yo le dije, oye, pero ya hay contratistas, ya hay contratos, ya hay... No hay problema, les vamos a respetar su dinero, pero que construyan otras cosas. Así lo traen, porque la demagogia reina. La demagogia es decir, despilfarro, el país no necesita un nuevo aeropuerto. De Estados Unidos vamos a arreglar, la idea es poner la pista número 3, en el actual aeropuerto una pista 3. Y en la base militar de Santa Lucía, ese sería el aeropuerto nacional. ¿Sabes lo que es si llegas de Europa y tienes que después ir a Acapulco? Pues chútate todo el rato para llegar al otro aeropuerto. Bueno, es como Nueva York. Ah, pero va a haber una vía de comunicación excelente. Pero es como Nueva York. Yo también pregunté, igualito que tú, no, o sea, sí, hablé también con la gente de Andrés Manuel. O sea, si Tatiana dice que lo van a revisar, está mintiendo, porque ya está decidido eso. A mí me dijeron que lo estaba pensando. Y el mismo López Obrador ha dicho que lo va a cancelar. Pero bueno, si lo vuelan, volamos. De entrada, en ese momento, todas las calificadoras lo que van a hacer es quitarnos el grado de inversión. Va a subir el tipo de cambio, van a subir las... Y es un golpe al desarrollo económico del país. Y déjenme darles datos. Ya ven que yo siempre uso todo mi teléfono con datos. Sí, porque su memoria no va para tanto número. Igual que la mía, yo por eso también. Ya la iba a contestar, pero ¿para qué? A ver, no construir el nuevo aeropuerto o no seguir con lo que ya está hasta este momento, además de lo que acabamos de decir, que nos bajan el grado de inversión y volamos absolutamente todos, es que vamos a renunciar a beneficios socioeconómicos por más de 644 mil millones de pesos, equivalentes al 3.3% del PIB, derivado de no poder atender la demanda futura de pasajeros por el deterioro de la calidad del servicio. Además que creen las aerolíneas que creen, pues van a tener que muchos más costos, nos van a subir los boletos de avión, pero ojo, lo que tienen que entender... Pero eso va a ser no más para los pirurris, porque el pueblo bueno no viaja en avión. Es que ese es el punto. No me digan que el aeropuerto es un tema de turismo, el aeropuerto es un tema de conectividad de un país. No puedo aspirar a ser un país desarrollado. Porque no se va, no van a dejar de construir el aeropuerto. Tú no lo puedes decir con esta certeza, porque el candidato de Morena lo ha dicho, como ha dicho que va a echar para atrás la reforma energética, a pesar de que hay 100 mil millones de dólares ya comprometidos. Pero yo soy vidente. No, 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 ya sé serio, estamos hablando de un tema serio. Tú no eres vidente, tú no ves ni tus zapatos cuando te los ponen. Además tenemos, el nuevo aeropuerto tiene, se perderían los más de 100 mil empleos generados durante esta etapa de construcción y los más de 450 mil que se van a hacer. No, porque según la gente que está con él, los que no van a trabajar aquí van a trabajar en otro lado. Lo tienen muy pensadito. No es cierto. Y entonces todavía pregunté, bueno, pero además el aeropuerto no está usando dinero del erario. Eso es importantísimo también dejarlo muy claro. Y lo que me contestaron es, pero es que ya no podemos seguir con la corrupción. En eso estoy de acuerdo contigo. No, no tiene un solo argumento. Pero A no suma con B. No tiene un solo argumento. Entonces, la verdad es que sí es muy preocupante. Y sí es un tema. Si lo vuelas, volamos todos. Y sí debemos estar muy preocupados en ese tema. Pero estamos seguras que no, como yo estoy muy seguro que sí. Les voy a decir una cosa. Loco no come lumbre. No van a cancelar ese proyecto. Es demasiado importante para México. Demasiado. Es que lo que están diciendo es que es para el turismo. Igual que Hugo Chávez decía que no iba a hacer esto, esto y aquello. Y lo hizo. Por favor. Es increíble que habiendo ya tantos ejemplos de populismo y sus consecuencias. Yo sea tan ingenua. No, yo iba a usar otra palabra. Pero qué bueno que usaste esta de ingenua. Ingenua. Yo la verdad es que no creía al principio que López Obrador o Morena estuvieran pensando de verdad, en serio. Claro que lo está pensando. A mí me lo dijo un miembro del gabinete de López Obrador. Y yo en la mañana después de escuchar a Tatiana, hablé con gente de Morena y me dijeron... ¿No estás diciendo que el candidato está diciendo puras mentiras? No, lo que estoy diciendo es que se trata de hacer nota. No, 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 perdóname. Oye, y otro punto. A los pirulis que tanto les molesta que viajen en avión son los que también están usando, les han subido los precios de los boletos de avión con el TUA, que es el impuesto que se cobra. Para usar aeropuertos de mugre. Para hacer el nuevo aeropuerto. Y con ese incremento de principios de año van a sacar mil millones. Por eso el optimismo infundado. Tú ya acabaste tu tema. Es cierto, es que hay que bajar siempre en aviones privados. Claro, sí, claro. Por favor. Ah, sí, bueno, así es. Optimismo infundado. ¿Y qué? Y desbordado. Hay un señor que yo conozco desde muchos años que se llama Larry Rubén. Ok. Larry Rubén es el representante del Partido Republicano en México. Que yo creo que él mismo le da pena al presidente Trump, pero nos lo va a decir, claro. Ah, entonces él dice que el gobierno de Estados Unidos tiene la disposición de avanzar en la renegociación del Tratado del IBE Comercio. Está como Morena, mándalo con Morena. Entonces digo, Larry Rubén, para empezar, no habla por el gobierno de Estados Unidos, porque el único que habla por el gobierno de Estados Unidos se llama Donald Trump. Y él ha dicho que lo va a abrogar el Tratado del IBE Comercio. Y así como eso, está empeñado en que va a poner su muro. ¿Y lo ha cumplido? Oye, lleva un año en el poder. Ah, bueno, lleva un año, pero no lo ha cumplido, ¿verdad? Oye, yo te podría hablar del partido que tú tanto apoyaste, que después de 70 años se quedó corto de muchas cosas. Perdóname, yo no he apoyado a ningún partido. Ay, por favor, por favor. No, sí, el partido, pues, el de América contra el Cruz Azul, será. Partido que está de cara ahorita. Ay, ¿qué tal los americanistas, no?, que se aventaron en Twitter, el de felicidades, águilas de Filadelfia. Todas las águilas estamos felices por tu triunfo. ¿Qué les pasó? Muy mal, muy mal ese tuit. Yo no sigo esas notas. El hecho es que el Tratado del IBE Comercio, Trump no lo quiere. ¿No? Y ahora con la última noticia, que pese a todo lo que ha hecho Trump, el superávit comercial de México con Estados Unidos aumentó, lo cual quiere decir que el déficit de Estados Unidos aumentó. Entonces está haciendo más coraje el señor. El señor está empeñado en cancelar el Tratado del IBE Comercio. ¿Tú crees que no se va a... Empeñado viene desde el... Y lo va a cancelar. Pues te voy a decir una cosa. Yo estoy convencido que lo voy a cancelar. Pues te voy a decir una cosa. Apostaría contigo, pero como nunca pagas tus apuestas, no lo voy a hacer. Perdóname, yo sí tengo palabra. No, tú no apuestas nada. Y pago porque soy buen perdedor. No, no, nunca pagas. Claro que sí, como dice la canción. Eso es Franco De Vita. Sí, y pago porque soy buen perdedor. No, pero yo creo que el tema es bien importante. A la gente hay que decirle, el señor Trump está en contra del Tratado del IBE Comercio. No quiere a México ni a los mexicanos. Y hay unos funcionarios mexicanos que porque son muy amigos del yerno, nos dicen lo mismo que el señor Rubin, que el gobierno de Estados Unidos lo quiere. Ay, Dios santo. No lo quiere. A ver, ya hizo el muro, no. Ya se acabó el Tratado del IBE Comercio. Oye, no seas ingeniero, lleva un año. Lleva un año. Ya exportó a más. Oye, para hacer el muro necesita 85 mil millones de dólares. Ya exportó a más. Y ya dijo que si no le aprueben la lana del muro, no va a aceptar a los DACA y los va a correr a todos. Porque los rubiners también son de americanos. Sí, son mexicanos. No, dijo, ¿no? No te acuerdas qué gran discurso, ¿sabes? Sí, primero. Sí. Primero, es que Tere, ¿sabes qué? Tere está llegando a la idea de la ingenuidad. Sí. Estás como, ¿cómo se llamaba el que nace viejito y se vuelve niño? Ay. Jeremy Button. Sí. Es Benjamina Button. Fíjate. Porque con el tiempo se está volviendo más ingenua. Cada día más joven. Y más ingenua. Oye, ¿cómo no me había dado cuenta? Fíjate, hermano. No, yo no dije joven, dije ingenua. No, no. Pensá que regresamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina